El PSOE, la derecha y sus medios celebran que Errejón se presente porque divide a la izquierda y resta apoyos a Unidas Podemos. Pero también a Pedro Sánchez, que ha puesto en peligro un gobierno progresista por eliminar a su rival. Lástima que Iglesias no le parase los pies a tiempo dándole la investidura y pasando una oposición fuerte. Ahora ambos lo pagarán y entre todos dan a la derecha una nueva oportunidad. La candidatura de Errejón no es la única consecuencia del desencanto de la izquierda. Teresa Rodríguez, Compromís y las confluencias que rompieron con Podemos, ya le han tirado la caña a más Madrid. La buena noticia de la enésima ruptura de la izquierda es que frena la temida abstención. No hay mal que por bien no venga. La división resta escaños pero suma votantes que se iban a perder y además Errejón podría ser el puente entre los otros dos. Habrá que ver si el efecto movilizador compensa el efecto divisor. El efecto multiplicador sería una candidatura de Unidas, pero como eso es improbable, por no decir imposible, esperemos que a los votantes le demos la vuelta la expresión divide y vencerás.